Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Demi Cervantes, las Cervantes, y van a atravesarse en frente de nosotras. Y bueno, pues estamos aquí en el Pride, estamos en el Ángel, y vengo a ver qué es lo mejor de esta marcha LGBTIQ+, 2024, y pues ya, comenzamos. Mejor transmisión del Pride, ¿qué? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Santiago. Santiago. Hola, sí. ¿Cómo te dicen? Ay, Santi. Santi. O bonita, o chica, o... Oye, Santi, cuéntanos de qué viene tu look. Soy Gloria Trevi. ¿Pero gringa, di? Gringa. ¿Por qué eres rubia? Ay, bueno, sí, son unos rayitos. Es que me arreglé para la marcha. ¿Cuánto le gastaste en tu outfit? ¿Y cuánto gastaste? Bueno, en suma, unos 1.500, 2.000 pesos. A ver, échate en qué. Las gotitas ya las tenía. De hecho, fui a un concierto de Gloria Trevi y me llevé esta. Reciclando, di. Exactamente. ¿Y la cabellera? Ah, esa yo la hice. Ya tenía la peluca y nada más la despeiné toda. Yo te veía muy Goku. Ay, no. Que dije, vienes a Yayin. Ella viene a salvar el Pride. Gloria Trevi. A ver, échate un cacho de una Gloria Trevi. Ah, no. Sí, hermana. Si eres muy fan, te muéstralo. Sí, sí estoy fan, pero no, no vengo a mí nada. ¿Cuál es el...? Es parte que se me metió un pelo. Ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Eso dijo el profesor y me sacó del salón. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. No estoy loca, no estoy loca. Solo estoy desesperada. ¿Y si estás desesperada de hombre? Sí. ¿De hombre, di? Sí, de hombre. ¿Entonces hombres pretendes seducir hoy? Hay muchos. ¿Cómo quieres que? Soy divorciada, dejada. ¿Por qué? Porque me engañan los hombres. ¿Nita? ¿Por qué? No saben lo que quieren. No valoran, di. No, no valora nada. Así les va a ir el karma. Date una vuelta, preciosa. Danos una caminata. Ella, ella, ella es Gloria. ¿Quién eres? Vengo así como tipo maya, pero maya americanista y todo. ¿Maya de fútbol, di? De fútbol y todo. ¿Por qué América? Pues porque somos el mejor equipo y fuimos bicampeones y todo, ¿no? ¿Y qué perra? Verdaderamente tú dijiste y la que gane. Bien padre. ¿Ese es tuyo? ¿Tú lo mandaste a hacer? No. No, sí, es mío. Yo lo dije. Yo he visto una diputada, una política que utiliza así de esos. Ah, Xochitl o brugada. Ella es de Xochitl. Xochitl, Amaz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Atenea, mucho gusto. Atenea. Atenea, cuéntanos. Cuéntanos de tu outfit. Ah, mira. Yo vine a trabajar el día de hoy. Me pidieron un vestuario de mezclilla. Algo básico en puro pantalón y una camisa. Pero yo no quise venir sencillo. Dije, voy a hacerme un look. Y agarré todos los pantalones que tenía, los corté. Y así me hice un look. ¿Cuánto valdría tu outfit? Eso es importante. Yo creo que como... Si contamos cada pantalón. Contamos los pantalones como uno de dos mil pesos. No fue mucho. Dos mil. Oye, ¿y qué esperas de la marcha hoy? Yo la verdad espero que alguien me invita a tomar y que me haga... Llegar a algún lugar Alejandro. Así es mi nieta en el día de hoy. Alguien que me haga sentir. Mujer. Exactamente. Llegó rostro y cuerpo. De una verdadera morra. Cuéntanos a qué vienes al Pride. A tirar el rostro, levantar el evento, uno que otro chacal. Pues a ver, ¿qué se da? ¿Cómo te gustan los chacales? De esos que ves en la calle que dices que me van a robar. ¡Suelta la cartera! Y te ríes como Paola. Sí, los chacales. ¿Cómo te los digas? Ay, pues así llego, la miradita, dos que tres. Dos, tres trucos. Ajá, dos, tres trucos. Vamos a ver qué onda y pues al rinconcito. Ay, hermana. ¿Y si te agarra la poli? Pues... ¿Qué hace una? ¿No me voy a dejar? No, yo dije, hoy vengo tranquila. Tú dijiste no me voy a dejar. Sabes que nunca me dejo. Nunca, mi amor, y qué bueno. Te amo verte. Ya no tengo voz. Ya, mi amor, ya. Ya me estoy muriendo. ¿Por qué, hermana? Ya, mi amor, ya. Bueno, ya está grande. Ya estoy bien viejita. ¿Crees que ya no cargues los periguitos? Ya no, ya, no cargues los periguitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estoy muy canchovando la energía. No, sí. Y otras cosas. No, nada más la pura energía, muñequita. ¿Tú cómo estás, mi amor? Pues yo aquí, sufriendo también, hermana. Vienes muy guapa. Hermana, tú también. No, yo vine muy tranquila. Pósanos a luz. Te vi hace rato con unas grandes alas, muñeca, muy bonita. Y te las pusieron a ti. No. ¿Por qué? No, no. ¿Eran tuyas? No, no. ¿Han tres? Sí. Lo quedo contigo muy bien, puta. Yo dije, ya no renté nada. Ya no mandé a hacer nada. Me ahorré como 30 mil pesos. Y yo dije, qué flojera, porque ya sabes cómo es esto. Una puntiza. Y dije, mi comadre va a estar con las alas todo el viaje. Y dije, ay, qué fuerte. No, hermana, una ya está grande. Una ya trae zapato cómodo, muñeca. El gym step. ¿Dónde están las que usan flexi? Acá. Hermana, pues deséale algo bonito a la gente que está en sus casas viéndonos y que a veces no puede venir. Y estamos marchando a veces por las que no pueden. Siempre pasa. Aquí vamos a estar dándolo todo. Usted hace un tiempo. Así es. No se me presione. Tranquila y tranquila, tranquilo. Y todo va a estar mejor. Estamos luchando mucho, mucha gente para que todo esté mejor. Te quiero y... Te amo, bebé. Disfrútalo. Nos vemos pronto. Hermanas, cuéntenos de sus outfits hoy. Pues yo vengo muy en activismo. Me encanta. Para, pues, obviamente que se hable del VIH. Aquí tengo un mensajito que se vea. Y pues nada. ¿Qué dicen las...? Ábrete aquí. Ajá, porque no se ve. Hay que eliminar el estigma. Hay que eliminar, pues, la ignorancia, la vergüenza y el miedo. Ok. Está increíble. Y se tiene que hablar del VIH. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues nada. Que vayan a escuchar mi podcast. Escuchen Monerías. Pues ahí está. Vayan a escuchar Abela. Y yo, pues, nada. Una faldita muy coqueta. Queer, Di. Muy queer. Este que es de no name. Y, pues, nada. Yo nada más vine en diario, Di. Me encantó. ¿Ah, sí? Como voy a Loxxon. Sí, el solo iba a Loxxon. Así voy a Loxxon. Es mi ropita así del diario. Es que a una le gusta ser figurosa. Le encanta. Una, aunque vaya al mer... Nunca una, aunque vaya a comprar medio kilo de carne. No, no, hombre. No, no, no. Nunca sabes a quién te puedes encontrar. Sabes. Nunca sabes cuándo vas a encontrar una inventada que te va a entrevistar, Di. O nunca sabes dónde vas a... ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? Ay, hermano. A encontrar buena carne. Ah, bueno, sí. Porque nos gusta el trozo. En este canal nos gusta el trozo. Pura maciza. Pura maciza. Y longaniza, Di. Se sabe, se sabe. Bueno, pues, disfruten del Pride y les quiero mucho. Ay, nosotros también. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Mi nombre es Demi. Mucho gusto. Estefan. Ay, Estefan. ¿Te habían dicho que estabas bien guapo? Mmm, no se me entienden. Que you are very intelligent. Ah, sí, sí. Are you single? Ah, sí. Si eres soltero. Ah, sí. Do you want a relationship? No. Why? With me, no? Why not? Um, because I travel, I move around a lot. I can travel. I can travel too. Yeah? Yes. I don't have a problem, I don't have a problem with the money. That's good. You can, you can see me, watch me. I don't know, how do you say? Be me, sabrosa me, papi. Well, let me... Do you want the latin, the latin, eh, meat? Meat? Es carne? No. Si, es meat? Meat, yeah. ¿Cómo se dice carne? Meat, yeah. ¿Te gusta la carne latina? Sí, sí, sí. A ver, ¿cuánto? Um, well, I just arrived this morning to Mexico City. I just came from the airport, so I need maybe some days and then I'll let you know. Show me your love for Mexico City in this pride. I will. Me encanta México. Me encanta Ciudad de México. A ver, dame un besón. No, uh, enjoy. Gracias, gracias. Gracias de nada. Bueno, yo voy a seguir ligándomelo y, eh, no, vámonos. Yo lo voy a, yo les voy a, voy a ser patria y yo lo voy a educar. ¿Qué? Hola, ¿puedo tener a un representante de ustedes para una entrevista? Uy, ya me enamoré. ¿Dónde está? No sé quién sea. El que quieras. Omar, habla. A ver. Te sigo, eh. Ah, tú tienes. ¿En serio? Ay, neta. Ay, me van a hacer. Suya. ¿Di qué? ¿Qué? También se atreven entre todos, mi amor. ¿Cuántos hombres son para mí? Uno, dos, tres, cuatro. Varios. No sé si aguante. Aguantarás. Uno para diario. ¿Y puño también? ¿Sí? No, hombre, hija. No soy como... ¿Tienes espina? No. Dicen que puño a la otra. Si yo estoy apretada, sí. Chava. No, yo soy chava. Pues que tiene, como quiera. Te acoplamos, mi amor. Te acoplamos. ¿De dónde son? De Monterrey, chiquita. ¿De dónde más? Uy, pero ya los hombres son bien codos. Uy, mamacita. Te damos para llevar. A ver, dame. A ver que se ve así, ¿verdad? Estás de erguero, a ver que se vea. Bájate. Sobre. Quiero ver. A ver, no. Que venga y que me dé un beso. Sí. Ahí, ¿qué tiene? No te voy a ligar. A ver que se vea. Que se vea. Que se vea el órgano. Ay, no. Qué hueva. No, porque tú estabas gríteme y gríteme. Y ahorita ya no estabas aguantando. ¿Quién es tu novio? El de sombrero negro. ¿Y tienes problemas si me da un beso? Es Chava Beso 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 A ver, bueno Que un verdadero cabrón Venga, di ¿Quién me da un beso? Ay, Dios De OnlyFans ¿Qué? Él no tardó Él dijo Yo ya gané Sí Manden un mensaje Ella Espera, déjame hacerme para acá Verdaderamente Ay, ay, ay Ay, Dios ¿Qué? Ahí está tu mensaje Ay, ¿cuál mensaje? El que te acabo de dar Pero ya me enamoré Pero pues ya llevamos a Monterrey Ay, cuidado con mi cabello Porque es natural No, pues, ¿qué te puedo decir? Este, súper contento De estar aquí en la marcha Obviamente todo el grupo Aquí de Monterrey Marchando por nuestros derechos Todavía nos faltan Más respeto Tolerancia Pero aquí estamos Con todo el orgullo Y ahí va la comunidad Arriba Monterrey El norte ¿Arriba de quién? Pues, arriba de mí Vámonos Vámonos Ándale ¿Pero por qué te está temblando el adiós? No, te estoy diciendo Ay, no Ay, brincociera Brincociera Pues ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo ves? No, no creo Porque yo soy una chavita bien Pero escríbeme, di Bueno, bendiciones Posenla increíble Y gracias por verme Gracias Y se ven bien Se ven bien padres Vámonos Nos encontramos Con el mal Y el bueno La buena Buenísimo ¿Quién? ¿Tú? ¿Por qué yo? Pues lo que se ve No se juzga Ay, Dios Me encantó el acento ñero ¿Vienes dista para la Pekatepec o algo? No, Cuernavaca, Morelos Ay, pues Te escuchaste bien ñero Es que yo soy Sí Ay, a mí me encantan los hombres ñeros Sí Me gusta como a ti te guste Yo complazco lo que tú quieras Sí Claro, ya tú sabes Bueno, pues ¿Me puedes prestar dinero? Lo que pasa que no traigo Te lo transfiero ahorita Ay, sí Me puedes sacar Me puedes sacar una motocicleta en Copeland Ah, sí, claro, sí De los de juguete yo creo, ¿no? Ay, no, no ¿Y tú? Yo, ¿qué pasó? Hermana, ¿por qué traes boca de así? Bueno, pues ya sabes Ya sabes lo que hice antes de venir ¿Qué hiciste? Lo mismo que tú No Así despierto Oh, mira Qué bien También yo A las seis de la mañana Ay, vemos, vemos Cuéntenos de qué vienen Yo vengo de ángel negro ¿De cuervo? ¿De cuervo? Ay Así es Un poco peludo, pero Así me gusta Perfectísimo No te quites nada, ¿eh? Muy bien, ¿no? Así está naturalito todo Las alitas Y a ver, date una vuelta Qué perra Ya ves ¿Tú te pusiste a pegar? Ah, claro Estaba tejiendo toda la noche ¿Cuántas horas, días? Ay, medio día ¿Verdaderamente tú dijiste Maléfica, quítate? Sí, claro ¿O tú eres la nueva actriz? Yo soy la original Ay Ella sí se pasó La verdad Me encantó Como Divine con Ursula D Claro ¿Cuál es tu nombre? Sebas Sebas, ¿y tú? Arturo Bueno, pues disfruten mucho el Pride Y que ganes siempre el bien Obviamente, como yo Porque soy una princesa Así es Como DVD Mándame mensaje Sí, claro Te esperaré Claro que sí Spanish no No, muy poquito Poquito Ok, no importa Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Estoy hermosa Tú eres hermosa ¿Cuál es tu nombre? Eric Eric? Sí Eric ¿Cuál es Eric? ¿Cuál es Sirenita? Eric No me acuerdo quién es Eric ¿Quién es Eric de la Sirenita? ¿Quién es Eric de la Sirenita? No sé Oye ¿Quién es tu abuelo? Fiatzai ¿Friend? Esposo 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 ¿Y tú quieres un trío Un trío Conmigo? ¿Conmigo? ¿Conmigo? Sí Oh, Dios Ah, tus ojos son muy hermosos Gracias Como yo Como el océano Ah Porque sus ojos son blanco Sí Sí ¿No? Vuelo Sí, blanco ¿Quieres comida mexicana? Oh, siempre Ah 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 Let's see Me Me ¿Qué? Ah, ah Ah, show me Huh? Show me why Because you're beautiful Oh my God Ah Ah I hope you're enjoying This I don't know Because I speak a little English Sorry No, sorry I'm having a great time You are very handsome Send me Encina Bye Babies Con eso terminamos Este video Recuerda que si tú eres libre Compártelo con alguno de tus amigas Amigos, amigas Nos vemos en el siguiente Pride Les quiero muchísimo Y pues ya Disfruten libre de ser Bye Bye